Aquí no hay miedo, así que tú el que se meta me lo voy a llevar con to' Pile palomo en el medio que me tienen de malet El galbo y también tome cañón Siguen portando, pero imagínate tú Tienen que correr o no están Tranquillao, porque estamos subiendo Y ellos van bajando Somos los que tenemos el control Pero no estamos jugando Tranquillao, porque estamos subiendo Y ellos van bajando Somos los que tenemos el control Pero no estamos jugando Aquí no hay miedo, aquí no hay miedo En mi corazón no hay miedo Aquí no hay miedo, aquí no hay miedo En mi corazón no hay miedo Tengo la mente de un precauito Me meto en lío, se me olvida todo Me amanecio de pito a pito Y al otro día no recuerdo, no Si salimos por ahí, no me acuerdo haberte hecho un time Me quemo a mi tengo la mente de un precauito Pero podemos salir sometime Tengo la mente de un precauito Me meto en lío, se me olvida todo Me amanecio de pito a pito Y al otro día no recuerdo, no Si salimos por ahí, no me acuerdo haberte hecho un time Es que mami tengo la mente de un precauito Seis me echan agua y una se da vida Tengo siete locas de tía en la piscina Seis me echan agua y una se da vida We gotta go, 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 go Tengo siete locas, metí en la piscina, seis me echan agua y una se da vida. Tengo siete locas, metí en la piscina, seis me echan agua y una se da vida. Oye, culana, se le pongo al marido, y ahora se le almo tremendo lío. El marido es guachimán, y ya ustedes saben la ley de guachimán. Él duerme matando a moquitos, y ella duerme matando a otro tipo. Él duerme matando a moquitos, y ella duerme matando a otro tipo. Si yo la agarro, le doy un toma que lleva, lleva, mira lo que ella lleva, lleva. Si yo la agarro, le doy un toma que lleva, lleva, si yo la agarro, le doy un toma que lleva, lleva. Mira lo que ella lleva, lleva, sería pero lo que está, que, 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 que. Tengo siete locas, metí en la piscina, seis me echan agua y una se da vida. Tengo siete locas, metí en la piscina, seis me echan agua y una se da vida. Soy de Barrio.com Ahora, punchándola, como un Nintendo. Nintendo Mora Racing D.Y.M.S.E. Jordano D.Y.M.S.E Pero tú tienes marido, vamos a hacerlo mami. La mierdafalde, ¡不要, estamos! Tienen misareth, still Age on the last. Gracias.